El próximo ciclo escolar, la Universidad Politécnica de Quintana Roo, podría contar con una nueva carrera que estaría orientada al proyecto federal del Tren Maya. La que tenemos pensada es una ingeniería en logística y transporte, precisamente orientada a dar soporte a todo lo relacionado al Tren Maya. De acuerdo con el rector, este tipo de adecuaciones a los programas educativos es necesario para poder generar mano de obra especializada para los proyectos estratégicos de la región. Las directrices que tenemos de nuestra Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas es la apertura de nuevos programas educativos orientados a proyectos estratégicos, en este caso en la península sería lo del Tren Maya. Actualmente la universidad realiza los estudios de factibilidad de tres carreras, pero solo una de ellas se abrirá el próximo ciclo escolar. De hecho el estudio de factibilidad es lo que nos arroja, por ejemplo, cuántos serían nuestros estudiantes de nuevo ingreso, pero lo que estamos haciendo nosotros es nuestros recursos, tanto humanos como financieros, y los servicios, instalaciones, es orientarnos a los nuevos programas educativos. Lo importante es iniciar y sobre la marcha ir incrementando nuestras potencialidades como universidad, pero tenemos la capacidad de hacerlo. Finalmente el rector de la Universidad Politécnica de Quintana Roo aseguró que cuentan con el personal docente necesario para la nueva carrera. Tenemos los profesores que nos pueden apoyar en la apertura de estos programas educativos, entonces por eso también estamos trabajando en los estudios de factibilidad y obviamente también analizar la posibilidad de contratar nuevos profesores. Para más novedades Quintana Roo, Armando Herrera. Gracias por ver el video.